Hola, mi nombre es Juan Carlos Garay, aspirante al desafío de Vox 2023. Soy una persona luchadora y muy perseverante. Fui soldado profesional durante 15 años, donde adquirí buena disciplina y a no rendirme ante los obstáculos. Soy cabeza de hogar y lucho cada día por brindarle a mi padre una estabilidad, ya que sufre de una enfermedad que no le permite caminar normalmente. Creo que merezco llegar al desafío porque me gusta llegar al final de todo lo que me propongo. Tengo entrenamiento militar, diferentes cursos de combate, practico diferentes deportes, soy apasionado por la vida fit y el gimnasio. Y me gustaría dejar en alto el nombre de Los Cachacos, ya que me acogieron en su ciudad desde muy chico. Gracias por ver el video.